En la Ovasión del Sur estamos con el entrenador del club internacional, Guillermo Werner. ¿Qué nos puede decir con el desarrollo de este partido y la próxima semana nuevamente se ven las caras? Claro, si este es un partido, me lo trámite nomás para terminar el cuadrangular final, para ver... para culminar el cuadrangular, ¿no? Porque los dos nos vamos a encontrar en el play-off final de la próxima semana. ¿Cómo ve al equipo rival, al Faraday? Sí, tiene buenos jugadores, también sus refuerzos extranjeros también están bien, pero... para eso estamos trabajando nosotros, ¿no? Por eso estamos acá, en esta distancia, no hemos llegado a ser finalistas por el trabajo. ¿Cuánto tiempo está con Internacional? Yo, este año recién estoy siendo lo que es entrenador, porque yo hasta el año pasado era jugador, ¿no? Pero bueno, ahora ya estoy siendo las funciones de entrenador. ¿Le falta algo más, quizás algún integrante? ¿Qué es lo que le falta para ser más contundente? Yo creo que el equipo está muy bien, está bien entrenado, pero no menospreciar al rival, y vamos a seguir trabajando con la misma intensidad. ¿Cuál es el horario de trabajo? ¿Cuántas veces a la semana entera? Lo variamos nosotros, pero por lo general son tres. Ahora esta semana es muy probable que sean cuatro veces a la semana. ¿El promedio de la edad? Dos horas. La edad más o menos está entre 24 años. El único que tiene 28 años es el jugador extranjero de Puerto Martins, que tiene 28 años. ¿Es el único extranjero que tiene en el equipo? Sí, es el único jugador extranjero que tenemos. Bueno, ¿qué nos puede decir con referencia a toda la gente que también sigue a este equipo del Internacional? Que venga a alentarnos la próxima semana, que va a ser una muy, muy bonita final. Gracias.